Hola amigos del Mosquetón y bienvenidos a una edición más del Mosquetón Noticias. Ayer empezó en Jalapa Guatemala en su complejo deportivo la competencia internacional overall, donde seis competidores juveniles de Colombia se estarán enfrentando en dificultad, velocidad y boulder a un nivel internacional. Recuerden que esta va a ser la modalidad que también va a ser usada en los Olímpicos de Tokio 2020. Este fin de semana del 27 al 29 de agosto empezará la Copa Cacerito 2016-2 con su primera valia en el nuevo muro de zona de bloque. Del 26 de agosto al 4 de septiembre se va a llevar a cabo en Arco Italia por segunda vez el Rock Master. Esto va a tener diferentes eventos a lo largo de esta semana, así que no se los olvide mirar el link en la descripción para más información. Brook Rivauro encadenó el 8C Mascos y Fantute en Rodelar, España. Esto nos demuestra porque ella es una de las promesas de la escalada deportiva. Margo Hes, con tan solo 18 años de edad, es la primera en encadenar el VBA Bad Girls Club en rifle colorado. Alex Megos no se cansa de encadenar nueve veces, esta vez en Canadá, el primero de su clase. Bueno, y seguimos con las valias de dificultad. Aquí les tenemos los resultados de los hombres y de las mujeres. Como les había comentado antes, hay seis competidores colombianos en Guatemala. Les mandamos todo nuestro apoyo y además no se les olvide que pueden seguir todo desde nuestras redes sociales. Y por último, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Además de suscribirse al canal, darle like y comentarnos qué les pareció. ¿No es cierto?